Decir que Jesús dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan, es una mentira satánica que intenta mezclar a Jesucristo con otras religiones. Este episodio es traído hasta ti por Criaturas Creativas, el canal que te ayuda a crear contenido para la gloria de Dios. Mira, la regla de oro es el nombre que se le da a algo que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Así que lo que llamamos la regla de oro se encuentra en Mateo 7.12, que dice así, Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Haz a otros lo que quieras que hagan contigo, trata a los demás como quieras que te traten. Jesús solo dijo la primera parte, y decir lo demás puede ser peligroso. Mira, la Biblia dice que el crecimiento espiritual es algo que debe de ocurrir en nosotros, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Decir que Jesús dijo lo demás es un error. Así que el primer problema con agregarle a lo que el Señor dijo es que es un error. El Señor no dijo eso. Y los falsos maestros, que son siervos del que es homicida desde el principio y padre de la mentira, utilizan las artimañas del error para engañar a las personas astutamente. Así logran llevarlos por falsas doctrinas, por doctrinas de demonios. Te das cuenta, un simple error al decir algo que el Señor no ha dicho, puede ser utilizado por personas muy astutas para perder a las personas. El segundo problema es que cuando decimos que Jesús ha dicho algo que no ha dicho, implícitamente estamos diciendo que la Biblia dice algo que no ha dicho, que la Biblia dice algo que no dice. ¿Por qué? Porque las cosas que sabemos que Jesús dijo, las sabemos porque las dice la Biblia. De hecho, yo he escuchado a algunos hermanos bien intencionados que dicen, la Escritura dice, trata a los demás como quieras que te traten, y no trates a los demás como no quieras que te traten, o algo así, una variante de eso. Y tú sabes, amado hermano o hermana, que agregarle o quitarle algo a la Biblia es sumamente grave y siempre trae consecuencias. El tercer problema con decir algo que Jesús no ha dicho, es que el que escucha puede llegar a creer que eso es verdad, puede llegar a creer que Jesús en verdad dijo eso. Y el problema es que creer de manera dogmática, doctrinal, que Jesús dijo, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Ese principio por sí mismo nulifica, desvirtúa, le quita el poder espiritual a las palabras de Jesucristo que sí dijo, que son, así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero ¿por qué decir lo otro le quita el poder espiritual a lo que sí dijo el Señor Jesucristo? Jesús conocía el corazón humano. Jesús sabía que el corazón humano es egoísta. De hecho, en el versículo anterior, el Señor describe a los humanos como aún siendo malos. Entonces, como el corazón humano es bien inclinado al egoísmo, la regla de oro nos da un estándar mediante el cual las personas podemos medir nuestras acciones. Es un punto de referencia para comportarnos como Jesús quiere que nos comportemos con los demás. Al final, cuando dice, esto es la ley y los profetas, Jesús condensa todo el Antiguo Testamento en ese principio que aparece también en Levítico 19.18. Así que podemos ver claramente en esas escrituras que el ser humano es, por naturaleza, egoísta, amadores de sí mismos. Y el mandamiento utiliza ese defecto como punto de referencia para que nosotros sepamos cómo debemos amar a las demás personas. Todos exigimos universalmente respeto, amor, aprecio, ya sea que nos lo merezcamos o no. Bueno, si eso queremos, así es como debemos vivir. El Señor te dice, ¿quieres que te muestren respeto? Respeta a los demás. ¿Quieres que te digan palabras amables? Guía a los demás palabras amables. No es una fórmula mágica para recibir algo, aunque sí funciona para recibir ese tipo de cosas. Es más bien un estándar de vida. Más bien aventurado es dar que recibir. Así es como quiere tu Señor que te comportes. Otro problema de agregarle eso a lo que dijo Jesucristo es que las religiones utilizan el principio ese de reciprocidad. Dios no te está garantizando que vas a ser tratado como tú trates a las demás personas. Te está diciendo que quiere que trates a las demás personas como quisieras que te trataran a ti. Eso no es reciprocidad. Eso es una actitud cristiana. Bueno, todas las demás religiones se rigen básicamente por el principio de reciprocidad. Decir que Jesús dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan, es una mentira satánica que intenta mezclar a Jesucristo con otras religiones. El confucianismo, no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Eso está en Analectas 15.23 En el hinduismo, esto es la suma del deber. No hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. Mahabharata 5.15.17 El budismo, no trates a otros de maneras que encontrarías hirientes. Udana Varga 5.18 Estos principios se parecen a la regla de oro, pero si observas, la regla de oro de Jesucristo es Haz a otros. La regla pagana que es, no hagas a otros. La regla de oro es positiva. La regla pagana es negativa. Por supuesto, por supuesto, un paréntesis. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan, pero no es lo que dijo Jesucristo. La palabra espiritual de Jesucristo es positiva. Eso es importante por esto, mira. La regla pagana, no hagas a los demás, es una actitud pasiva. No hagas nada más, no hagas. La regla de oro de Jesucristo es activa. Ve y haz. Búscalos y háceles el bien. Ve por los perdidos. Ámalos. Busca amarlos. Te das cuenta de la diferencia. La regla de oro busca activamente ser de bien, ser de bendición. La regla pagana simplemente es una actitud pasiva. No les hagas lo que no quieres que te hagan. Vive egoístamente. No te metas con ellos para que no se metan contigo. Por eso es peligroso y hasta demoníaco agregarle a eso a las palabras de Jesucristo. Decir que Jesús dijo no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan, mezclándolo con la verdad, trata a los demás como quieras que te traten, porque neutraliza, hermano, el principio de ser activo, proactivo, buscando hacer el bien a los demás. No podemos portarnos como periquitos. Si somos cristianos y amamos al Señor Jesucristo, no podemos repetir lo que todos repiten sin siquiera verificarlo si es verdad con la Biblia. Delante del Señor los montes se derretían cuando Él se posaba sobre ellos. Todo temblaba, todo se estremecía cuando Él hablaba. Es la misma palabra. Es el mismo Dios. Déjame tomar un minuto de tu tiempo para hablarte de criaturas creativas. Algo realmente interesante está pasando con YouTube. Resulta que debido al auge de TikTok y ahora Facebook, que le está haciendo la competencia a YouTube, está empezando a impulsar a los pequeños creadores de contenido. Hace poco estuve en una charla con otros creadores de contenido y nos hemos dado cuenta de que YouTube quiere impulsar a los nuevos creadores de contenido, a los canales pequeños. Bueno, se está abriendo una oportunidad para ti si quieres crear contenido. Por eso te invito a que te suscribas a mi otro canal, Criaturas Creativas, que no había subido contenido ahí porque había perdido la contraseña, pero ya la recuperé. Y ahí te voy a enseñar cómo crear contenido para las redes sociales que sea interesante, inspirador y sobre todo que lleve mucha gloria a Dios. Abajo en la caja de comentarios te voy a dejar un enlace para el canal Criaturas Creativas. Pronto, primero Dios, estaré subiendo nuevo contenido. Hermano, tus palabras, las palabras tienen poder. Y no me refiero al poder supersticioso de declarar y decretar. Me refiero a que el Señor dijo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada para aquello para que la envíe. De modo que la palabra de Dios expuesta a los oídos de las personas produce cosas en ellos. Tiene poder. Y es la palabra que tú puedes exponer a ellos. Eres portador del poder del Señor. Pero, si la palabra es distorsionada, ¿tendrá acaso un poder distorsionado? Para muestra basta un botón. Observa cómo está la condición de la iglesia actualmente. Todo el desorden que se vive y los abusos de los falsos maestros que les exprimen el dinero a las personas. Y todo haciendo uso de qué? De palabras distorsionadas. Malintencionadas. Precisamente por eso la iglesia tiene tan poco ánimo y poder evangelístico. Así que si en verdad quieres hacer una diferencia, antes de decir, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dijo, verifica por favor hermano, que en verdad lo haya dicho. El Señor Jesucristo.